Faltan 8 días para el inicio del año escolar. Queremos asegurarnos de que permanezca conectado. El sitio web ParentVue permite a los padres ver la asistencia diaria, las calificaciones y más de sus hijos. Es importante que tengamos su información de contacto actualizada en ParentVue para que reciba publicaciones del distrito y de su escuela durante todo el año. Para acceder a ParentVue, vaya lbschools.net y haga clic en el menú principal en la esquina superior derecha. En el menú despegable, coloque el curso sobre familias y leccione ParentVue. Puede actualizar su correo electrónico, número de teléfono y dirección una vez que inicie sesión ParentVue. Si no tiene una cuenta ParentVue, comuníquese con su escuela por obtener una clave de activación. También puede hacer clic en el P-star en el menú familias para ver folletos sobre eventos escolares y el distrito y otros eventos comunitarios relacionados. También puede visitar lbschools.net slash engage para obtener una lista de nuestros grupos de padres, oportunidades de participación y más. Visite lbschools.net slash back to school para obtener más información y síganos aquí a Long Beach USD durante el resto de nuestra cuenta regresiva de 10 días hasta el primer día de clases.